Para simplificar nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? Por ejemplo entre 2, sí, porque terminan en cifra par. Así que a cada uno entre 2. 8 entre 2 es 4 y abajo entre 2 es 44. El 4 y el 44 todavía se pueden entre 2. 4 entre 2 es 2, 44 entre 2 es 22. 2 y 22 todavía se pueden entre 2. Arriba 2 entre 2 es 1 y abajo entre 2 es 11. 1 y 11. Ya no se dividen entre ningún otro número. Por eso queda ahí. De forma práctica, hacia arriba queda un 1, ahí termina la simplificación. Y listo.